Estos almendros que son amargos, les vamos a injertar de otra variedad como puede ser guara, marcona, apúa o canutillo, incluso los vamos a poner también melocotones, ciruelas, albaricoque, cerezos. Para ese tema los vamos a cortar por la cruz. Voy a injertar un almendro en el melocotón y en otra variedad de almendros. Voy a cortar una varita de este almendro para sacar las estaquillas de injertos. Esta es muy buena, porque este almendro ya lo conocemos, que tiene unas almendras muy buenas. Esta me puede valer porque todavía no está muy volotada. Este injerto lo voy a hacer haciendo una hendidura en la madera del patrón y que quede la púa o vareta del injerto introducida en la madera. Y luego tienen que coincidir los cambios de las dos cortezas. Vamos a injertar con el albaricoque, esta almendro que es amargo y con el albaricoque y el albaricoque y el albaricoque. Este lo voy a hacer metiendo la púa o vareta del injerto entre la corteza y la madera del patrón. Voy a hacer en esta rama otro injerto. Pero en vez de hacerlo rajando la madera, lo voy a hacer solamente en la corteza. En la corteza. Hago aquí una hendidura y aquí en la cuñita esta le hago un corte en forma de visel y que pegue corteza con corteza. A ver qué ocurre. Ruego me disculpen los fallos que tenga de imagen, pero es que como en todos mis vídeos me estoy grabando yo solo. Pongo las cámaras en un trípode encima de un tronco o de una rama. Cuando el vídeo es de caza lo pongo en las mismas armas. Y claro es muy difícil que uno pueda estar grabando y haciendo el trabajo. Luego de abajo lo pongo en las mismas armas. Y claro es que el trabajo de los fallos que les guste en la corteza. Lo pongo en el dolor de aceite. Y claro es muy difícil que uno pueda estar grabando aquí en la corteza y lo pudimos hacer a la corteza. Y claro es que el fina en la corteza. y ¡Suscríbete! Ahora echamos tierra para que no entre aire Echamos tierra Echamos agua para hacer barro Movemos para que no queden burrujas de aire Vamos a ver Vamos a ver siempre que podamos dejamos un tirasabias que es esta ramita que está a la izquierda en el tronco y entonces eso le ayuda a subir a la savia hacia arriba y nos vendrá muy bien para que agarre nuestro injerto aquí introducimos la estaquilla en la madera del patrón poniendo que coincidan las dos cortezas, que las dos cortezas queden a hacer y para que estén en contacto los cambios cortamos las estaquillas dejando al menos tres yemas para que brote más de tres yemas no es conveniente porque ya tiene mucho consumo de savia y nos puede presudicar para que agarre el inquieto ahora le damos con masti para que no entre aire y las infecciones ahora para que se mantenga fresco lo vamos a cubrir con una botella de plástico la vamos a echar tierra también se puede hacer con una bolsa con una bolsa de plástico y así mantenemos las púas del injerto las mantenemos frescas y aquí ya sólo nos queda esperar a ver lo que nos dice la madre naturaleza a ver si brota o no brota así es que ya lo veremos aquí tenemos el detalle de cómo está ya lo que es un injerto de estaquilla esta púa está totalmente prendida y esta otra es la que se ha apoderado totalmente de la rama ya está todo integrado totalmente aquí lo vemos es un almendro guara sobre un almendro amargo y en esta otra parte lo he hecho aquí de canutillo que me va brotando aquí también canutillo y aquí también canutillo que se ve como va evolucionando aquí tenemos más estos son desde el año pasado bien ahora un año un poquito menos de un año también tiene fruta aquí 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 estoy aquí Este es el varicoque. Y estos son los injertos de canutillo, pasados ya prácticamente el año. Este es el detalle del injerto en el almendro meses ya después. Concretamente estamos en el mes de septiembre. El detalle, como agarrado, la estaquilla y lo bien que está brotando. Aquí los tengo atados para que no se los rompa el aire. Este es el árbol ya, un año después. Aquí tiene firuelo. Que se le dice aquí el injerto de canutillo, ya no se nota. Esta otra parte es melocotón. Aquí lo tenemos. Que tiene fruta y todo ya. Aquí el pie es un almendro amargo. Que le vengo trabajando ya hace dos años. Le tengo puesto ciruelo. Melocotón. Y aquí es almendro. Y aquí fresquilla. Y aquí es el mismo árbol. Le hice algunas de estaquillas. Otras son de canutillo. Como por ejemplo este. Este es un canutillo puesto de almendro dulce sobre el almendro amargo. Y va con una fuerza que no lo veas. Y lo que es la parte del melocotón. Pues aquí tiene este año frutas. Y a ver qué tal. ¿Se nota? ¿Se nota?